Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa de Laborarquine. Hoy lunes primero de marzo. Gente, ya estamos en marzo de 2021. Y sí, hace un año fue ese mes en el que empezamos todos a quedarnos confinados en nuestras casas. Pero bueno, un año que ha pasado muy rápido y que yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas sobre, no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre cómo podemos trabajar y sobre cómo podemos, a pesar de ese confinamiento, estar conectados y estar siempre en comunicación y contacto con otros y con lo que pasa en otras partes. Hoy primero de marzo quiero contarles también que ya tenemos, ya llegó a nuestras oficinas, a nuestras bodegas, la revista Arquine número 95, que lleva por título 500 años, así se llama, 500 años. Y es precisamente porque este año 2021 es, bueno, son los 500 años de la caída de Tenochtitlán o la fundación de la Ciudad de México o todas las anteriores, las dos opciones anteriores. Pero bueno, 500 años que estamos empezando, de los cuales estamos empezando a hablar de esos 500 años en términos de arquitectura, en términos de territorio, de cómo se ha transformado. Entonces es una revista que realmente, búsquenla, suscríbanse, está sumamente interesante. Pues una cantidad de textos, pero también una serie de mapas que nos van contando un poco ese cambio y una portada que de veras, no se la pierdan, no se las estoy mostrando y eso es trampa, pero la pueden ver en Arquine.com y de veras es una portada fantástica que habla de esa ciudad y de esos 500 años de transformación. Además, quiero invitarlos a todos los que me están escuchando, aprovecho para, como siempre, saludarlos y hacer mis anuncios, a recordarles que este último mes, este mes de marzo, es el límite para entregarnos sus proyectos, o enviarnos más que entregarnos, para enviarnos sus proyectos, para participar en lo mejor del siglo XXI, volumen 9, esa publicación que Arquine hace desde principios del siglo XXI, y por eso se llama Arquitecturas Mexicanas, lo mejor del siglo XXI, porque cada dos años vamos reuniendo y publicando lo mejor de la arquitectura construida en México, no importa si no son arquitectos mexicanos, pero sí tiene que ser arquitectura construida en México, no importa la escala, ustedes envíennos su proyecto, y participan en una selección donde, pues, todos esos proyectos recibidos, hay un jurado que elige cuáles son esos que consideran mejores para ser publicados en este volumen 9, otro dato importante es que tiene que ser la obra construida entre 2019 y 2020, es decir, solo el periodo que abarca estos dos años, por tanto, pues, envíennos sus trabajos, en Arquine.com pueden encontrar también las características del material, como lo necesitamos, también pueden escribir al correo libros arroba Arquine.com, para cualquier duda sobre esta entrega, tienen hasta finales de este mes para entregar, a principios de abril se reunirá el jurado, y estaremos publicando ese listado de lo mejor del siglo XXI, construido en México, de esas arquitecturas mexicanas construidas durante 2019 y 2020, entonces, aprovechen y forman parte. Hoy nos acompañan desde La Habana, así que también estén atentos al programa, creo que estoy muy contenta porque, pues, es primera vez que estaremos hablando sobre arquitectura cubana, Laura Arquine. Infraestudio, nos acompañan, pues, les cuento un poco, Fernando y Anadís. Infraestudio es un estudio de arte y arquitectura surgido en La Habana en el año 2016, año en el que, pues, Anadís González y Fernando Maritena, pues, se gradúan y forman, pues, este proyecto, ¿no? Bueno, Infraestudio ha participado en la 12ª y 13ª Bienal de La Habana, en exposiciones colectivas, en el taller Chulima, en el taller Galería Gorría, y tuvieron una primera exposición personal en la Fundación Ludwig en el 2019. En ese mismo año también comenzaron un proyecto editorial, del cual les preguntaré también durante el programa, que se llama Ediciones Infra-Level, Infra-Leves, Infra-Leves, perdón, mi lengua atorada. Y, bueno, Infraestudio es, o sea, su práctica transdisciplinar explora diversos formatos como investigaciones urbanas, proyectos de arquitectura, curaduría, libros, instalaciones, escultura, fotografía, site specifics, dibujo, collage, etcétera, y actualmente tienen en construcción el Centro de Arte Contemporáneo Línea 508 y tres casas, bueno, y tres casas en las afueras de La Habana. Pero, más allá de todo esto, y ya hablaremos un poquito, también nos interesaba traer a Infraestudio aquí un poco por algo que ha sido como muy sonado en las redes sociales últimamente y tiene que ver con una nueva ley del trabajo emitida el pasado mes de febrero, mediados de febrero, para donde se prohibía realizar la labor de arquitecto independiente. Lo que vamos a estar precisamente platicando hoy con Fernando Yanadiza es, pues, un poco de qué va todo eso, qué significa ser arquitectura en Cuba, como saben, desde Arquine, si bien estamos en México, nos interesa todo lo que pasa, poner el acento y el foco en todo lo que pasa en América Latina y sin duda entender un poco más qué significa ser arquitecto en Cuba, es una de esas cosas que nos interesa que hoy nos platiquen y por eso les invitamos también a todos los que nos estén escuchando a que pregunten, a que hagan comentarios, como saben y como siempre, a través de nuestras redes sociales, desde el YouTube, del Facebook o del Twitter, también las podemos leer. Bueno, bienvenidos, Fernando y Anadiz, a Laura Arquine, ¿cómo están? Hola. Hola, un placer estar acá. Un placer para nosotros tenerlos en Laura Arquine y, bueno, y conocer un poco más también de esa realidad de Cuba, de lo que pasa en Cuba. Hace un ratito, antes de entrar al aire, les preguntaba un poco hasta, bueno, ¿cuántas escuelas de arquitectura hay? ¿Cómo funciona? Y yo creo que esa sería un poco mi primera pregunta o lo primero que quisiera que nos cuenten a todos los que nos están escuchando es precisamente eso, ¿qué significa estudiar arquitectura en Cuba, graduarte de salir con un título de arquitecto de una de estas escuelas cubanas? Y, bueno, y un poco, esa es la primera pregunta, ya luego seguimos con las demás. ¿Qué significa ser arquitecto en la isla? Bueno, yo creo que debería comenzar situando cómo ha evolucionado la práctica en la arquitectura en Cuba. Al triunfar la Revolución Cubana en el año 59, teníamos en Cuba un régimen como el que más o menos todos los países de Latinoamérica tenían, un régimen capitalismo, y teníamos buenos presupuestos de estudios independientes, teníamos un movimiento de arquitectura moderno bastante bueno, pero cuando triunfó la Revolución, la Revolución fue total. Y los primeros años de la Revolución, los años 60, fueron increíbles para la arquitectura cubana, lo que se hicieron de las más grandes obras. Muchos arquitectos indirectamente dejaron el país, pero muchos otros que se quedaron lo hicieron porque la Revolución invitaba a los arquitectos a diseñar directamente para el hombre una idea nueva que cambió el mundo, por supuesto, también tuvo una estética brutalística típica de los proyectos de los gobiernos de izquierda. Pero los arquitectos pasaron de diseñar para el sector privado de la construcción, que tenía una vorágine increíble, la ciudad creció en la década de los 50, lo mismo que había crecido anteriormente. Pasaron de eso a diseñar obras donde las escuelas de arte más bellas del tercer mundo, o edificios prefabricados increíbles, como la misma Universidad de Arquitectura, o Copelia, que es la capital del lado más barato del mundo. Entonces los arquitectos estaban apostando por eso. Pero paralelamente, era bajo ese ideal de igualdad y del hombre nuevo y de una revolución del pueblo, se iban rechazando cada vez más la edad de la autoría. Entonces los arquitectos diseñaban, pero no esperaban reconocimiento, no buscaban la autoría. Hasta que el gobierno invitó a todos los estudios privados que cerraran y empezaran solo a trabajar por orden del Estado. Lo que pasa con esto es que, como mismo la propiedad pública, o sea, el sentido de propiedad sobre lo público, se pierde cuando todo es de todos y nada es de nadie, las ideas de pronto pasó igual en el plano de las ideas. Si tú no existe quién responda por algo, entonces ese algo no importa tanto. De pronto la revolución tuvo que suplir una necesidad increíble de construir escuelas y de construir viviendas, y los arquitectos pasaron a ser esos que apuestan por la belleza y que van un poco en contra de lo que es absolutamente efectivo y económico. Entonces, hay uno de los arquitectos de esta época que se llama Jorge Fornett, dice que cuando sacrifican la belleza lo pierdes todo. Y así fue como los arquitectos simplemente desaparecieron de la sociedad, suplantado directamente por ingenieros y constructores. Entonces, en los años 90, hay un arquitecto argentino de izquierda, se llama Roberto Livingston, que hace este libro que se llama Manual para la Familia, el arquitecto de la comunidad. En Cuba ese libro tuvo una acogida increíble porque presenta un nuevo tipo de arquitecto que sustituye al arquitecto artista que trabaja para la burguesía por un arquitecto trabajador social, que trabaja directamente con la familia, y entonces este es el único papel de arquitecto que se desarrolla en la sociedad, que es un arquitecto que tiene el encargo de diseñar junto con la familia según sus necesidades específicas para toda la comunidad. Entonces, al quedar solo este tipo de arquitectos recibiendo encargos directos, desaparece la diversidad de la arquitectura. Si no existen todo tipo de arquitectos que también teoricen, que critiquen, que difundan la profesión, se vuelve pobre. Y eso ha sido lo que ha pasado hasta ahora. Y hay un momento importante en el que la economía y la política se deciden abrir a la economía privada alrededor del 2011 y comienzan a existir nuevos negocios privados como restaurantes, hostales o galerías. Y entonces acá ocurre un proceso interesante que es que hay una demanda de arquitectura, pero no había alguien que pudiera suplir esa demanda. Y entonces, de una manera bastante espontánea o natural, comienzan a aparecer estudios de arquitectura que no tienen un marco legal claro. Digamos, no había una ley que lo restringiera, pero tampoco había una ley que lo aprobara. Y un poco en términos grises, en términos legales grises, comienzan a emerger estos estudios de arquitectura. Hace alrededor de cinco años o cuatro años, estos estudios comienzan a reunirse y crear el grupo de estudios cubanos de arquitectura, en el que hemos hecho exposiciones, eventos, hemos trabajado con abogados para ver, porque el objetivo de este grupo es lograr la legalidad de la profesión y a la vez difundir la arquitectura cubana. Entonces, en este marco se ha ido desarrollando la arquitectura y varios estudios cubanos, estudios locales. Y bueno, ahí nosotros comenzamos en el 2016, cuando justo éramos estudiantes. Porque, a ver, quiero regresar un poco a lo que contaba Nadiz, a esta historia, digamos, porque hasta cierto punto, digamos, podría ser a lo que muchos, o sea, es bonito, es interesante el poder pensar que, bueno, el arquitecto no es, ya hemos visto además, sobre todo en este siglo XXI, que esa idea del arquitecto estrella, del arquitecto autor, pues no es quizás la más ideal. Y esa idea que de repente, que plantea y propone, instaura de cierta forma la revolución de rechazar las ideas de la autoría, de trabajar de un modo más colectivo, pues de desaparecer la figura del arquitecto como el creador, pues no está mal. O sea, creo que incluso hoy muchos países, desde muchos países, estamos un poco, o se está abogando por este tipo de cosas, por una práctica más vinculada con la familia directamente. Entonces, me interesa un poco entender, decías, Anaís, que claro, al desaparecer esa figura del arquitecto, de cierta manera, desaparecer la autoría, finalmente la arquitectura la terminaron haciendo ingenieros y constructores, ¿no? Que eso me parece un dato importante. Y los arquitectos, entonces, ¿para qué se estudia arquitectura o ustedes, no? Antes de todo esto de crear este grupo en el 2016, ¿por qué un poco, con qué idea entras a una escuela de arquitectura cuando, como tú mismo decías en un texto que escribiste, que después les vamos a compartir, Fernando, la ciudad de La Habana o Cuba es una ciudad de arquitectos muertos, o sea, nace, o sea, digamos, el que estudia arquitectura, en principio, sabe que no va a poder hacer mucho, ¿no? O un poco cómo, ¿de dónde sale esa idea? O cuál es el, no sé, ni qué preguntarles, ya me enredé, pero bueno, un poco lo que quiero llegar es entender cuáles son las oportunidades, más allá de este grupo, que ahorita hablaremos de eso, y de esta nueva ley que está poniendo, cuáles son las oportunidades que tiene un joven arquitecto cubano, ¿no? Alguien que quiere, que tiene 18 años, quiere estudiar algo y dice arquitectura, porque ¿qué es lo que va, qué es lo que de cierta forma ve o cree que puede hacer? Pues, bueno, hay realmente, como sabes, diferentes aspiraciones para cada cual, en realidad las oportunidades son, o trabajar para una empresa estatal, que ya te digo, en la que apenas se produce diseño arquitectónico, porque en realidad durante los últimos años se ha construido muy poco en Cuba, y por supuesto cuando se construye se predilizan los programas de vivienda social, que son modelos de arquitectura prefabricada, en la que en realidad los arquitectos no tienen un papel demasiado importante, y planes urbanos, urbanismo, se ha hecho poquitísimo desde los años 70. Entonces, bueno, finalmente el arquitecto que tiene una formación X y tiene una formación basada en la producción de ficciones, se enfrenta a una realidad en la que está a la vez sobrecualificado y subcualificado para el trabajo profesional. Entonces, la otra, el de las farientes sería, ya te digo, arquitecto de la comunidad, que finalmente ha terminado siendo por una buenísima idea, cuando se ponen palabras en esto, obviamente tienes, tienes, tienes muchísimas acogidas, porque ya es un tipo de arquitecto que trabaja directamente con la familia, suena perfecto, el libro está muy bien escrito, y, pero ya te digo, es el monocultivo, no puedes cultivar un solo tipo de arquitectura, porque termina empobreciéndose, y finalmente hoy los arquitectos de la comunidad tienen que lidiar con tanta burocracia que terminan siendo resolvedores de papeles en la mayoría de los casos. Sin embargo, es una de las oportunidades aproximarse a la arquitectura y tenemos amigos que tienen sus estudios independientes y que comenzaron siendo arquitectos de la comunidad y que así fue como llegaron a la población. Pero en realidad hay que decir que el tema de la fuga de cerebros en Cuba es una cosa real y que el 80% de los estudiantes que se gradúan muchos terminan practicando en otro lugar la arquitectura. Otra cosa que quiero añadir es que que se haya eliminado la arquitectura autónoma no significa que se haya eliminado la arquitectura. En estos años, desde los 70 hasta acá, se han construido muchas viviendas, se han construido hospitales, digamos, hoteles. Ahora, eso no necesariamente habla bien de la identidad nacional de la arquitectura, solo habla de la construcción. De hecho, lo que ha pasado es que a falta de paradigmas estéticos, o sea, la revolución de ellos ha defendido una cosa que se llama la batalla de ideas, pero las propias bases del marxismo y del comunismo científico defienden que las ideas tienen un origen físico y la revolución cubana que ha defendido tanto las ideas se ha olvidado de la manifestación física que tiene. Y lo que ha pasado en ausencia de los arquitectos es que la arquitectura que se ha construido por esfuerzo propio, o sea, de la gente construyendo sus propias casas, ha imitado el paradigma de las viviendas de los 50, que es el paradigma de la arquitectura doméstica en Cuba, y a la vez la arquitectura gubernamental que se ha realizado, los hoteles durante los hoteles se construyeron muchísimos hoteles actualmente también, están entonces acogiendo paradigmas que tampoco tienen que ver climáticamente o estéticamente con lo que la revolución defiende realmente, o defendió, o defiende, verdad. Claro, me voy a ir un poquito a lo que Fernando mencionaba hace rato de que en 2011 pues hay una apertura y se empiezan a hacer, hay una inversión digamos, privada, si bien tú te formas en una escuela pues para ser arquitecto de la comunidad o para pues trabajar en estas empresas estatales, en planes urbanos, se ha abierto una brecha a partir de 2011 de cierta arquitectura pues con inversión privada, con capitales este, me entiendo que de fuera, extranjeros, o bueno, no lo sé, pero en principio no es del gobierno que pues necesita un arquitecto para hacer esos proyectos y un poco cómo ha sido y qué era lo que nos contabas a través de este grupo que han ido creando de estudios cubanos de arquitectura que han ido como burlando también el estatuto legal de cierta forma o cómo es ese ir, digamos, ese ser arquitecto y trabajar para un privado, ¿no? cuando realmente se supone que no se puede o sí se puede o cómo funciona. Bueno, cuando uno se gradúa de arquitectura una de las cosas que puede hacer es trabajar en preservación y en Cuba hay un proceso bastante grande en muchas ciudades del país donde se preserva por tanto hay un proceso de conservación bastante grande, ¿no? Pero el arquitecto que ya desea ser más arquitectura autor desde hace unos 10 años encontró esta especie de nicho donde hay una oferta hay una demanda bien clara y no hay una oferta y hay una oferta bastante escasa entonces en cierto sentido es una oportunidad grande por la poca competencia que hay por la gran demanda de proyectos de los que estamos hablando entonces hemos encontrado diversas maneras de de trabajar la profesión sin trabajarla directamente por ejemplo a través de ser artistas o a través de nosotros por ejemplo trabajamos siendo decoradores de fiestas que es un tipo de decoradores de tiendas de fiestas ah de fiestas de fiestas fiestas ah mira tú es un poco irónico pero es una de las licencias que hablaba sobre el cambio del espacio o algo así nosotros incluso en la fundación LUPIC hicimos el monumento al decorador cubano pero al final yo creo que hay muchas maneras de un poco voltear la ley al menos en ese tiempo en que estamos hablando antes de que saliera esta nueva ley del trabajo y poder hacer una arquitectura que si bien es una escala muy pequeña porque no es una arquitectura que no aspira a hacer la macro arquitectura de la infraestructura de las ciudades o de los museos o de los grandes hoteles pero que poco a poco cambia el rostro de las ciudades y eso nos parecía interesante y por eso siendo estudiantes incluso sin tener ninguna capacidad ninguna experiencia sabiendo que no íbamos a tener ningún marco legal decidimos entonces crear un estudio que básicamente lo único que hay que tener es creérselo es decir un estudio es una ficción claro está bueno eso para muchos realmente lo es no solamente en Cuba pero pero sí sin duda y básicamente y un poco ahora entrando también a esta a esta ley que entiendo que el 10 de febrero se emite esta ley en el cual se prohíbe realizar la labor del arquitecto independiente y ahí ahorita me cuentan un poco el detalle pues realmente de qué va o sea porque finalmente antes sí se podía y ahora ya no se puede o un poco cuál es la diferencia o en qué radica la diferencia de esta nueva ley que prohíbe en principio que la arquitectura como profesión independiente cuéntame un poquito más para entender pues también cuál es la diferencia ¿no? Sí, sí, sigue hay que entender que antes estábamos en un área gris en donde no estaba ni permitida ni prohibida y ahora pasamos a un área en el que está expresamente prohibido tener un estudio entonces esta nueva ley que hemos estado muchos cubanos esperando hace mucho tiempo ha ampliado el nivel de actividades en el sector privado por lo tanto ha beneficiado a muchos otros sectores pero en el caso de los profesionales cubanos no fuimos beneficiados en ese sentido yo creo que hemos tenido un apoyo muy grande estamos muy agradecidos de todo el apoyo que hemos tenido a nivel internacional y a nivel nacional y gracias a esta especie de campaña o de intento de diálogo con las autoridades finalmente hemos logrado la semana pasada dialogar con el ministro de la construcción y con varias instituciones de alto rango en el país y actualmente estamos en un proceso de negociaciones en el que creo que sería ingenuo tomar hacer conclusiones apresuradas pero yo estoy optimista con respecto a que podamos lograr algo el gran cambio es que hasta ahora estábamos esperando un cambio que podía ser la liberación de la práctica o lo que sucedió el 10 de febrero que era la prohibición la prohibición y de hecho hoy exactamente es que esta ley ha sido absolutamente aprobada sin embargo el trabajo del GECA del grupo de estudios de arquitectura desde hace 5 años se ha hecho notar muchísimo este último mes porque de verdad se ha unido el gremio se ha pronunciado y ha sido capaz de establecer un diálogo con el gobierno muy desde el respeto y muy desde el entendimiento que al parecer sí nosotros realmente creemos que puede cambiar algo que puede hacer que esta ley y todo lo que ha pasado nos permita un mayor un mejor un acercamiento a practicar arquitectura en Cuba de lo contrario tendríamos que tal vez llegar a cerrar Infraestudio en Cuba claro que Infraestudio bueno desde 2016 trabajan y operan y bueno un poco y a partir de eso que decías de que tendrían que si no se llega a un acuerdo en esta negociación en la que están ahorita que ojalá pues se llegue a un acuerdo y cuenten yo creo que con todo el gremio de toda América Latina y todos los que nos están escuchando para pues sumarnos sumar nuestra voz alzar nuestras manos y pues apoyarlos en lo que se pueda obviamente pero sí pues levantar la mano para decir aquí estamos y obviamente que digamos puedan ser un espacio puedan ser un estudio de arquitectura puedan operar de una manera pues libre como debería de ser básicamente cuenten con eso pero a lo que iba es un poco Infraestudio actualmente cómo opera también o sea qué proyectos tienen hace un ratito ya nos contaban que bueno que lo que han hecho es yo no sé antes cuando todavía no estaba digamos prohibido como tal habían como maneras dentro de esa esas áreas digamos esos vacíos legales de hacer arquitectura y hacer proyectos como decoradores de fiestas me decían o como artistas o como lo que sea entonces cuáles son los proyectos actuales de Infraestudio y cómo cambiarían también en todo caso pero qué ha hecho Infraestudio en estos cuatro o cinco años bueno es importante decir que no no del todo ha sido malo este vacío legal esta área gris porque nosotros recibimos nuestro primer encargo cuando yo tenía 21 años y Fernando 23 todavía estábamos estudiando y fue tan simple como que un amigo de un amigo nos presentó a un artista cubano que se llamaba Wilfredo Prieto que como que es bastante bastante reconocido nosotros lo admirábamos muchísimo antes de conocerlo como artista de hecho tiene una exposición en Cori Masuto cuando cuando voy para abrir la galería y él ya había trabajado con firmas de arquitecto una española una mexicana y tenía el proyecto de una casa del siglo XIX para convertirla en un centro de este contemporáneo estos dos estudios con los que había trabajado estudios establecidos no habían realmente logrado una empatía en el proyecto y tampoco habían logrado pasar la comisión de patrimonio que era obligatoria en este caso porque es una casa del siglo XIX que tiene grado primero de protección patrimonial una de las primeras del barrio del Vedado y Wilfredo viene hacia nosotros ya cansado de de este trabajo con los arquitectos y decide simplemente arreglarse con un par de jóvenes que no han construido nunca que están todavía estudiando y en la primera presentación que hicimos que fue todo muy apurado enseguida nos entendimos que sí podía funcionar y le gustó cómo pensábamos cómo presentamos y se arriesgó absolutamente con nosotros y a partir de ahí empezamos nuestro primer proyecto ya te digo la ficción superó la realidad y nos empezamos a creer que teníamos un estudio de arquitectura empezamos a trabajar con ingenieros con patólogos empezamos pasamos la comisión de patrimonio desde el primer momento y entonces esta esta condición de de no legalidad de zona gris de no estar graduados de no tener deficiências nos llevó a fundar infraestudio que es un infra es un prefijo que significa por debajo de o antes que condiciona todo lo que lo que le sigue además nos interesaba hacer una arquitectura que como tú decías perdiese la autoría o que o que o que desapareciera en el paisaje o sea la pérdida de la autoría creemos que es una un principio contemporáneo y que nos interesa sin embargo el no reconocer las ideas hace que se desaparezca la responsabilidad sobre ellas entonces en ese sentido si las plataformas online las plataformas extragubernamentales han sido el único reconocimiento para infraestudio sin embargo un arquitecto de la comunidad es el que es el que trabaja con el gobierno si sin duda digo eso que dices es clave para entender un poquito también todas estas como decíamos es muy bonito la poesía pues si que el arquitecto no tenga autoría que la pierda o sea si funciona muy bien pero ese marcar la diferencia entre la pérdida de la autoría del arquitecto pero si el reconocimiento de las ideas y de donde vienen es fundamental para como precisamente decías poder tener pues poder crear espacios de crítica de discusión tengo muchas preguntas del público entonces también quiero ver ahí este ahorita si quieres fernando si me quieres terminar de contar cómo va infraestudio y después les voy haciendo algunas preguntas del público porque hay muchos comentarios mucha gente además que nos saluda desde la habana les mandamos un abrazo grandísimo desde la hora arquina y qué bueno que se suman al programa pero bueno no sé fernando si vas a agregar algo más de sobre infraestudio y los proyectos creo que digo lo que decías y como les dije yo hablo mucho verdad y la idea es que hablen ustedes pero como decías hace un rato la idea de que hayan estos vacíos legales yo creo que en parte de la profesión del arquitecto es también o nos hace nos obliga o nos debería de obligarnos a entender en todo momento cómo poder hacer la mejor arquitectura cómo transformar cómo poder transformar espacios entendiendo también muchas veces esos vacíos legales este que hay en las normas ¿no? o sea creo que las grandes arquitecturas las clásicas las del movimiento moderno las que te enseñan en la escuela no hubiesen surgido si como arquitectos no hubiese habido ese interés esa provocación por de cierta manera también burlar no burlar en el mal sentido sino todo lo contrario encontrar cómo darle la vuelta a esos espacios grises a esos espacios de no claridad dentro de las leyes para poder realmente hacer proponer cosas nuevas y cosas diferentes Fernando algo que es bueno más bien voy a hacer si agrega en el caso de infraestudio yo creo que es algo muy particular la relación entre las circunstancias que definen nuestro contexto y las aspiraciones que nosotros tenemos en cierto sentido y esa colisión de estas dos ideas entonces produce una arquitectura que está todo el tiempo creando ficción pero que algunas de estas ficciones cambian la realidad entonces yo creo que el no existir legalmente el no tener un reconocimiento también puede ser una especie de libertad con respecto a muchísimas normas con respecto a muchísimas a mucha burocracia que se sufre en otros países y de cierto sentido también nos ha ahorrado mucho tiempo nosotros como decía Nadie yo tenía 23 cuando empecé a hacer mi primer proyecto de galería de arte a los 25 ya estaba dando clases de teoría en la facultad entonces permite este desierto a poblar que estuvo hoy es un potencial gigante para desarrollar una arquitectura que podría dar algo nuevo digamos al gremio lo que hay que entender las entre líneas muy bien y sobre todo hay una línea muy clara entre el peligro de lo que se debe hacer y lo que no pero por eso es que esta contradicción entre unas libertades bien claras y a la vez unas restricciones bastante fuertes es lo que quizás defina la no hay entre estudios sino a la práctica pero bueno las preguntas entonces sí no bueno antes de entrar las preguntas del público pero claro en esa en esa contradicción también la idea es pues ir aclarando cosas ir saliendo de ciertas dudas para poder trabajar con ciertas certezas y ya surgirán otras incertidumbres creo que es parte del proceso aquí digo tengo muchísimos comentarios muchas felicitaciones por su trabajo pero hay uno que por ejemplo me parece interesante de Yaciel López dice que cómo se da o en dónde está la competencia actual en Cuba entre arquitectos o en qué punto hay competencia actual se miden las ideas de alguna manera estas bienales de arquitectura en las que ustedes han participado sirven para eso cuéntenos un poquito cómo cómo comparar que finalmente desde lo que va una competencia la práctica contemporánea de la arquitectura en Cuba con todas sus limitaciones que ya nos están contando que tienen Bueno yo voy a decir algo rápido primero las bienales son de arte no de arquitectura en las que hemos participado pero yo creo que hay algo hemos creado algo muy lindo creo yo y estoy muy orgulloso de todos los arquitectos independientes en Cuba en el que somos muy pocos tenemos muy poco trabajo pero no ha habido esa competencia o ese estado de alarma con respecto al otro todo el tiempo y siempre estamos como reuniéndonos debatiendo buscando nuevas soluciones a problemas y el tema es que cuando un contexto es tan lleno de restricciones lo único que puedes hacer es unirte al prójimo para resolver los problemas que tú solo no puedes resolver y en ese sentido yo no creo la competencia existe pero no creo que la notemos tanto uno es por la actitud del gremio hacia la competencia y lo otro es por la poca cantidad de estudios que hay y la oferta tan grande que hay con respecto a por aquí también preguntan sobre un tema que sin duda es importantísimo para yo diría que todas las ciudades de América Latina para toda América Latina que es el problema de la vivienda Mari Carmen pregunta que cómo está el problema de la vivienda actualmente que ella pues tiene entendido que hace algunos años en La Habana la situación era muy precaria y también dice que cómo es ese problema el problema al que se enfrentan para contar con los materiales de construcción con qué se cuenta en Cuba a la hora de hacer arquitectura o sea tienen pues un o sea una serie de materiales con los que sí trabajan otros que ya han descartado por por limitaciones cómo cómo está eso son dos preguntas diría yo la vivienda y el tema de los materiales bueno estadísticamente en La Habana se han derrumbado dos edificios por día según según estos números La Habana tiene una fecha de caducidad la ciudad se va a acabar en algún momento si no se se hace algo rápidamente y el problema de la vivienda desde el año uno de la revolución tomó la prioridad en la agenda política de la revolución cubana pasó que por supuesto terminamos en la variante de menor costo más rapidez y si se ha construido vivienda pero se ha seguido el modelo soviético de vivienda prefabricada de muy mala mano de hombre en las afueras de la ciudad y ¿quiénes tienen acceso a esa vivienda? perdón que te interrumpa ¿quiénes tienen acceso a esa vivienda? hay una lista de espera como te decía todo el que su casa cae derrumbada en las zonas compactas de la ciudad que son los centros de ciudad los centros de masa crítica son dados en algún momento y mientras tanto viven en asilos gubernamentales de una vivienda social en las afueras de la ciudad y bueno por supuesto pasa lo que pasa en todas las ciudades del mundo en estos casos eso no es para nada un fenómeno de Cuba que muchas veces la gente prefiere centralidad que confort porque bueno porque está en los centros de oportunidades y muchos intentan quedarse hasta el último momento aún en condiciones que no son las mejores y por otro lado el Estado subsidia viviendas para doctores maestros mujeres embarazadas de teñizos o sea hay un subsidio del Estado de vivienda social para un sector determinado de la población por aquí preguntan también que a qué se refieren con que la ciudad se va a acabar o sea cuando dices que en La Habana se derrumban dos edificios diarios a qué se refieren son derrumbes parciales son derrumbes parciales no total cada día hay dos derrumbes parciales pero con respecto a esto es que se construyen muy poco y La Habana está en un proceso de deterioro muy grande debido sobre todo a toda la sal a todo el ambiente que hay y que los edificios son muy viejos entonces estamos viviendo un punto crítico en el que según la cifra hay que construir en los próximos años cinco años o algo así no sé bien 300.000 nuevas viviendas y hay que rehabilitar unas 250.000 viviendas entonces esto es una labor titánica que debe ser desarrollada desde todos los sectores del país no por tanto lo que creemos es que tanto el sector estatal como el sector no estatal tienen que unirse para resolver este problema que es un problema urgente y esta es una de las cosas de las ideas que estamos debatiendo en estos diálogos de cómo vamos a enfrentar digamos juntos esos dos sectores esto que nos viene encima que es el deterioro cada vez más crítico de la ciudad Volviendo al tema de la nueva ley están ahorita solo para aclararlo para también a quienes nos escuchan y se suman ahorita ahorita ustedes el grupo de estudios cubanos de arquitectura está en conversaciones con las instancias correspondientes de gobierno para evaluar la decisión que habían tomado de prohibir la arquitectura como práctica legal ¿correcto? Sí Sí Ahí había otra pregunta solo para bueno esto era como para aclararlo que quede claro que pues están después de toda esta polémica se abrieron estos espacios de conversación y esperamos que tengan resultados estaremos atentos también para dar el seguimiento y compartirlo desde Arquine pero hay otra pregunta que hace Luis Ugalde que pregunta que qué pasa con los despachos extranjeros y ya por ahí lo mencionabas si los despachos extranjeros sí pueden laborar en Cuba trabajar en Cuba o cómo cómo funciona si tienen que buscar un despacho cubano asociado como sucede no sé en muchos países que puede un extranjero trabajar pero tiene que buscarse un local o cuando hace ratito hablabas de esa como oferta que hay de nuevos de inversión y de proyectos privados un despacho extranjero vienen ya con sus arquitectos desde fuera y pueden trabajar sin problema tú mencionabas pues todo un tema con patrimonio que ustedes digamos habían logrado resolver y que los extranjeros no pero legalmente un despacho extranjero puede trabajar en Cuba sin ningún tipo de restricciones no es para que los que nos escuchan no es para que ahora empiecen ahí a decir me voy a Cuba porque hay una oferta de trabajo altísima el objetivo del programa no es eso a nosotros nos encantaría realmente que se construyera nosotros no creemos que lo único que se puede construir en Cuba es arquitectura cubana creemos que Cuba debe ampliarse al mundo y sería increíble tener arquitectura lo mismo de estudios jóvenes que están haciendo cosas súper interesantes en Latinoamérica pero también figuras que nosotros admiramos mucho no en realidad cualquier cualquier proyecto que se haga no importa el autor da igual si es cubano si es extranjero si es graduado si no finalmente tiene que ser firmado para obtener una licencia de construcción por el arquitecto de esa comunidad o sea un arquitecto que trabaje en esa comunidad por el arquitecto de la comunidad que era la figura que ya describíamos al principio ¿no? ok entonces ese es el que vale digamos técnicamente ok ok sí era un poco la pregunta que nos hacían ¿no? entonces bueno independientemente sí agrega yo puedo comentarte un poco sobre que preguntaba sobre el tema de los materiales y el tema de cómo construir en el caso de nosotros bueno en el caso muy particular del estudio nuestro no estamos tan interesados en la idea espacial o en la idea del material de la arquitectura sino más en las ideas espaciales es decir en crear conceptos espaciales y por tanto nosotros diseñamos estrategias antes de formas y en este caso los edificios muchos de los edificios que diseñamos ni siquiera los diseñamos con un material específico sino que pueden ser de ladrillo después cambiar a bloque y después cambiar a hormigón entonces en ese sentido no es que haya tanta escasez de material sino que es muy irregular el suministro de material entonces lo mismo hoy hay el ladrillo y mañana entonces hay acero entonces hay una incertidumbre demasiado grande y demasiado arraigada en el mercado de materiales entonces hace que sea casi que imposible diseñar un proyecto completamente digamos terminado entregar el proyecto y por tanto necesita mucho seguimiento y mucho repensar continuamente las ideas nosotros creemos que la arquitectura que se debe construir en Cuba es una arquitectura que debe sobrevivir a la realidad digamos esta ficción que nosotros creemos por tanto debe tener una idea detrás tan fuerte que pueda sobrevivir a una circunstancia tan dura de mercado o mala mano de obra de hecho es que durante los años 50 o sea que sí había muchísima construcción en Cuba y se desarrollaron muchísimo las habilidades artesanales y la tradición de la construcción eso se fue diluyendo con el paso del tiempo y hoy nos encontramos en una en un contexto en el que la mano de obra normalmente ha mejorado muchísimo de hecho desde en los últimos años desde como dijo Fernando desde 2011 se tomaron nuevas medidas que permitieron la inversión privada pero aún es algo con lo que no puedes contar como el peso de tu vida al igual que los materiales los materiales no solo son virgulares sino que realmente son muy básicos tenemos ladrillo hormigón muy poca madera entonces realmente nosotros desde que estudiábamos por ejemplo tampoco tuvimos a pesar de que tuvimos muy buenos profesores no tuvimos profesores que tuvieran una experiencia como arquitectos son profesores que nunca construyeron o que o que o que construyeron muy poco a principios de la revolución pero la mayoría de ellos no 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 tenía una experiencia constructiva fuerte y realmente nuestros profesores fueron los que encontrábamos en la biblioteca a través de los libros y entonces nos enamorábamos de todos nos enamorábamos de Pulgas o de Moneo o de o sea de los grandes de Dominique Perot de Toyoito de Cesana de Gesson de Meuron y realmente como no teníamos la experiencia física de vivir esos edificios y para nosotros es como una realidad paralela lo que sucede en la arquitectura del mundo notábamos que lo que más los edificios que más nos interesaban y los que más nos influenciaban son los edificios que se pueden narrar y que no y que no es tan importante la experiencia espacial de vivir de habitar el edificio sino como la narración de el performance del edificio de qué impacto tiene de qué idea conceptual le dio lugar y nosotros en Infraestudio hemos desarrollado una arquitectura que le llamamos nosotros arquitectura narrativa que es una arquitectura que se basa en ideas antes que en formas y que puede tomar diferentes materialidades pero que con yo narrarte la idea del espacio o del edificio es suficiente y tú puedes imaginártelo de muchas maneras pero va a tener una performance intencionada En eso Rafael Moneo es un maestro en narrar la arquitectura además de hacer muy buena arquitectura pero sus libros sus narraciones sobre proyectos sobre otras arquitecturas siempre son siempre son interesantísimas y súper súper buenas tengo muchísimas preguntas pero bueno voy a seleccionar algunas otras algunas este creo que aquí hay una sobre las referencias que usan pues que tienen que creo que ya ha quedado respondida a lo largo del programa pero hay otra por ejemplo que dice cómo funciona el debate urbano hablaron ustedes de la planificación urbana como una de las ramas digamos o de los caminos o de las posibilidades del arquitecto pero cómo funciona el debate urbano hoy en torno a temas como la sostenibilidad las ciudades inteligentes en las universidades cubanas existe ese debate urbano en las universidades cubanas o no o están estancadas en esas ideas de hace pues 50 años 60 años no sé en términos de planificación urbana yo creo que en Cuba ha habido un desarrollo me parece bastante importante en el tema de la preservación de centros históricos sí sin duda y creo que el poco de la atención en los últimos 30 años se los ha llevado las ciudades históricas de Cuba que es algo súper importante y que además creemos que es un gran logro de la nación pero eso ha incluido en que se ha dejado a un lado lo que pasa en la ciudad que no es histórica y que no tiene un patrimonio tan importante a preservar en el caso de los arquitectos independientes la mayoría no todos pero la mayoría estamos ajenos a este tipo de debates gubernamentales sobre el futuro de la ciudad pero realmente ni siquiera sé qué decirte sé que ocurren este tipo de eventos pero sobre todo están basados en la preservación histórica es que hay un fuerte contraste entre la producción intelectual y la producción de construcción o sea la producción de urbanismo de proyectos urbanos reales entonces sí podemos decir que en las academias se produce muchísimo pensamiento pero existen los extremos existen los que están como absolutamente actualizados y que están defendiendo esos patrones y que trabajan con universidades extranjeras en tanques pensantes nosotros participamos en esos talleres sin embargo por otro lado están quienes por no por no ponerse en sintonía con la ficción y quedarse con la realidad pierden absolutamente la conexión con los paradigmas y el avance intelectual de la práctica del urbanismo de la práctica de la arquitectura entonces tenemos esas dos realidades paralelas claro yo creo que casi que la voy a dejar como última pregunta es una pregunta que hace el público pero creo que que es quizás lo que a muchos de los que nos están oyendo les interesa saber y la pregunta es ¿qué creen que sucederá si finalmente se prohíbe la práctica de la arquitectura independiente en Cuba? o sea un poco ¿qué pasa si después de estas negociaciones conversaciones pues finalmente digamos el acuerdo o la decisión es que se prohíbe la práctica de la arquitectura independiente en Cuba? hace un ratito tú decías Anadis que pues igual y cerrar infraestudio pero en términos más allá o sea en términos generales en términos incluso más de todo incluso hasta de las escuelas por ahí alguien más conectaba pues dejarán de estudiar la gente arquitectura si ya legalmente se prohíbe ¿qué pasará? ¿qué sucederá? bueno obviamente son hipótesis y esperamos que no suceda pero un poco ¿cuál puede ser el escenario de que un gobierno prohíba la práctica de la arquitectura independiente? bueno yo no tengo una respuesta pero sí puedo comentar un poco sobre que la construcción va a ocurrir de todas maneras simplemente sin diseño y entonces lo que estamos hablando es que la arquitectura popular cubana y cuando hablo es la arquitectura que no tiene un concepto espacial sino es una copia de la copia de la copia y Pinterest y este tipo de improvisaciones van a tener un papel fundamental en el que muchos tenemos la ciudad tiene mucho que perder va a quedar en sus manos y esperemos que si ocurre entonces simplemente hay que cruzar los dedos y confiar en que la arquitectura popular va a demostrar lo que nosotros no pudimos no es que en realidad eso ya pasó eso ya pasó los los estudios de arquitectura volvieron a surgir en 2011 bajo una una noticia que se llamó actualización del modelo socialista en la que te digo se permitió inversión privada a pequeña escala la la arquitectura en ese momento se retomaron principios tan básicos como la ley de oferta y demanda dentro de los negocios privados y la arquitectura resurgió ya no como un gasto sino como una inversión que es lo que permite que se desarrolle la arquitectura desde las bases económicas de un gobierno y la arquitectura como inversión tiende al beneficio directo de ese inversionista que decide apostar por el diseño pero tiende a la ciudad en general y lo que pasa cuando se cuando se ausentan los arquitectos de la ciudad es lo que le pasa a la ciudad de La Habana que tiene una belleza que es casi perversa porque es una belleza que deslumbra por la nostalgia del pasado que fue y del futuro que no fue es una ciudad que no no creció sobre sí misma no se convirtió en 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 Panamá por ejemplo o en otras ciudades latinoamericanas que tienen un paisaje bastante similar de torres de vidrio La Habana tiene un collage de arquitecturas bellísimas que no han sido que no han sido como mancilladas por esta por esta torre contemporánea y por ahí tiene un encanto hermoso pero ese encanto es un poco perverso como decía en ese sentido de que en realidad no está creciendo la ciudad la ciudad está está yendo cada vez más hacia su fin eso por supuesto no se va a acabar pero digamos el fin según estas estadísticas y y va va a seguir va a seguir siendo exactamente lo mismo que va a ser la arquitectura cuando ponen el cubano todavía no se muestra en la ciudad es una la puedes encontrar en el espacio online puedes decir ah mira tal arquitecto pero cuando caminas por la ciudad apenas se está se está comenzando en los centros de ciudad tal vez en la Habana Vieja que hay como mucha más concentración de eventos si ya puedes comenzar a ver el diseño pero en realidad todavía la arquitectura está aún por nacer y eso es es peligroso como decías es perverso porque si buscamos y leemos sociólogos antropólogos la definición de una ciudad o lo que define una ciudad es precisamente que son entes en continua transformación y si finalmente se estancan pues pues dejan de ser una ciudad son un museo son un pues una especie de como decías pues admiras su belleza pero a la vez te das cuenta este evocas algo que nunca fue no no realmente se pierde como esa condición de ciudad de urbanidad que lo que se la da es esa constante transformación para bien o para mal porque luego podríamos discutir si realmente queremos otra Habana que quizás no sé el modelo no es Panamá o el modelo no es o sea no hay que pensar en modelos pero sí en una ciudad que pueda avanzar y que no se quede estancada hay algunas preguntas y bueno y una que yo había dicho que se las iba a hacer que es que son ediciones infraleves o que es ediciones infraleves yo quería solo añadir a tu comentario es tu es tu programa Carlos Montsevay tiene una idea muy linda de que las ciudades latinoamericanas se construyen sobre sus destrucciones sistemáticas y quizás la Habana sea el colmo de este con respecto a ediciones infraleves como nosotros como la arquitectura es una disciplina tan lenta en el que estamos continuamente creando ficciones que la mayoría nunca van a cambiar la realidad entendimos que teníamos que empezar a crear objetos físicos en ese proceso y en ese proceso nosotros nosotros hacemos con muchos objetos que hacen otros estudios de arquitectura en el mundo entero sino que empezamos a construir series de libros para los clientes pero que se convertían en obras en sí mismos nosotros somos muy fanes de Ulises Carrión y esta idea de la obra libro que no es un libro de artista no es una escultura sino es es un libro que que su estructura lo define en sí mismo como obra de arte y entonces cuando tuvimos varios libros de esto decidimos que si lo mismo tener un estudio de arquitectura es una ficción entonces ¿por qué no creemos otra ficción que tener un editorial? Infraleve es un concepto de Marcel Duchamp que que se refiere a aquellos fenómenos que están entre existir y no existir en esa línea delgada de lo que es y que aún no es por eso le llamamos a él pues nos interesará muchísimo verlos tenerlos pesarlos dolerlos lo que sea este sobre todo bueno desde Arquine que además somos una editorial no sé si ficción o qué pero hacemos muchos libros nos interesa muchísimo todas estas iniciativas conocerlas y también difundirlas darlas a conocer si ahora sí aprovecho y pongo a la orden las plataformas de Arquine para amplificar el alcance de ediciones infraleves y conocer un poco más de lo que está pasando en Cuba se quedan algunas preguntas sobre la mesa una que igual me pueden responder responder rápido ¿han podido construir en Cuba como arquitectos independientes? ¿hay algo que hayan construido que sí se hayan hecho en estos 4 o 5 años? Sí de hecho hemos sido muy afortunados de que nosotros creemos que no existe arquitectura espectacular sin un cliente espectacular sin alguien que pague y que se arriesgue y que vaya contigo a por todas y nosotros hemos tenido una suerte increíble de tener una conexión magnífica con aquellos que entienden en nuestras ideas y que no solo las aceptan sino que las llevan mucho más allá y tenemos ya varias obras en construcción con las cuales estamos como felices de que han sido exactamente lo que pensamos lo que imaginamos y nuestra nuestra primera nuestra primera casa que es una casa de o sea tenemos varias obras desde cero y la primera de ellas se terminó en hace un par de meses o sea en 2020 se terminó y ya está ya está terminada se llama Casa Abre y está en la fuera de la ciudad pues también envíenos ese proyecto que nos encantará compartirlo pues a través de nuestros canales y que la gente vea lo que se ha logrado y lo que se hace también en Cuba como arquitectura independiente y esperemos que las conversaciones que se están teniendo ahorita pues con con el gobierno en términos legales sean positivas y que contribuyan al al enriquecimiento de las libertades y de una arquitectura pues mucho más diversa en Cuba había un comentario hace rato que lo voy a leer porque tenía que ver que claro cuando el trabajo directo de arquitectos o cualquier otra profesión con las personas a partir de sus necesidades sea por acuerdos y no por la imposición en este caso de un gobierno pues sin duda los resultados son mucho más efectivos y hermosos el comentario lo hace Marcela Betancourt y creo que sin duda va un poco por ahí ¿no? o sea sin duda el trabajo comunitario el trabajo popular pues es sumamente importante pero nada que sea impuesto pues es positivo con eso un poco cierro y les doy la palabra a ustedes para que pues se despidan de nuestro público también les voy a pasar un poco algunas de las preguntas que salieron por si quieren pues ahora sí contestarlas a través de un texto o lo que sea cuenten con los canales de Arquine para publicarlo bueno yo quería agradecer a muchísimas personas que nos han apoyado en las redes sociales compartiendo este mensaje de que hace unos días se prohibió la arquitectura como práctica privada y agradecer a Arquine que ha sido una oportunidad increíble ser parte de la obra aquí muchísimas gracias además uno de los medios que siempre leían que han mirado la verdad así que es muy importante tener esa atención de Latino Latino pues muchísimas gracias a ustedes estemos en comunicación compártannos lo que pase las resoluciones que se tomen las conclusiones de todo este tema sus proyectos y cuenten con Arquine como esa plataforma para amplificar lo que esté sucediendo en Cuba yo me despido me despido de Fernando y de Anadis hasta pronto esperamos tenerlos en Arquine en cualquier formato más adelante y de todos los que nos están escuchando pues también me despido con muchos saludos con un abrazo recuerden que hoy ya nos llegó calentita Arquine 95 sobre 500 años 500 años de transformación de la ciudad justamente hablando de ciudades que se estancan en el tiempo pues este número de la revista en términos pues muy territoriales y obviamente en un periodo de tiempo muy grande pues nos lleva a repasar un poco esas transformaciones de la ciudad de México en sus 500 años de fundación o de 500 años de la caída de Tenochtitlan o todas las anteriores y bueno acuérdense por ahí que este es el último mes para enviar sus proyectos y participar en la publicación de arquitecturas mexicanas lo mejor del siglo XXI en los años 2019 y 2020 su obra construida en México sin importar la escala en estos años por favor mándennosla y nada y hasta el próximo lunes donde vamos a estar lunes 8 de marzo Día Internacional de la Mujer voy a tener el placer de entrevistar y de conversar con Zayda Mucci que además de gran feminista, activista etcétera ha escrito un libro que de veras si no lo han leído tienen que hacerlo se llama Mujeres, Casas y Ciudades editado por DPR Barcelona de veras es un gran gran libro entonces nada los espero el próximo lunes a las 5 de la tarde y hasta entonces gracias